Leonardo Silva Revisorio 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 Tu rostro tan desnudo. Muy buenos días. Hoy hablaremos cómo hemos desnudado en el siglo XX el arte mexicano. Nos toca platicar sobre cómo hemos transformado poco a poco nuestra visión, nuestra relación que tenemos con el arte. Y a partir de eso podremos ir conociéndonos a nosotros mismos. He decidido con ustedes compartir unas nuevas visiones sobre el arte, no con la finalidad de evaluarla, no con la finalidad de censurar, sino hoy de conocer nuevos aspectos y ponernos a prueba de saber cómo me correspondo con ellos, cómo me entiendo, cómo puedo mantener una comunicación. Ahora vemos un rostro diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Hemos visto que se desnuda y se desnuda simplemente porque nos damos cuenta que ya no expresa a lo que estamos acostumbrados. Una de las partes fundamentales, una de las más importantes que podemos dar cuenta de esto, es la idea de la belleza. ¿Hasta dónde ha cambiado? ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo cuando vemos un rostro como el que estamos ahorita notándolo, nos damos cuenta que tenemos que pensar de otra manera la fotografía, el rostro humano, el rostro femenino? ¿Cómo no es igual a lo que hemos estado acostumbrados? ¿Será que necesitamos volver a revalorarlo? Son las preguntas que tenemos que hacer cada vez que estamos frente a una nueva visión del arte. No estamos aquí esperando poder decir lo mejor es lo pasado, lo mejor es lo presente, a lo mejor lo futuro, sino estarnos sabiendo que constantemente el arte se transforma y que constantemente estamos viendo cosas diferentes. Estamos viendo y notando que a veces lo pasado se vuelve a incluir en el presente. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuál es nuestro punto de partida para poder comprender estas nuevas formas artísticas? ¿Qué hacemos con esto? De repente se nos aparece una obra de la renacentista y nos damos cuenta que ha cambiado el paradigma. De repente, de una obra de broncino, nos damos cuenta que la sensualidad radica en algo diferente a lo que estamos acostumbrados. A que Venus, en lugar de estar desnuda, traiga unos calzones Dolce & Gabbana. Y eso es lo que nos hace atractivo. Nos hace atractivo que Cupido traiga en el muslo tatuado con cuántas personas ha estado. Y las ha ido tachando una a una. ¿Cómo nos comunicamos con esto? ¿Cuál es la manera en que nos vamos a acercar? ¿Cuál es la manera en que tenemos, verdad, como forma artística de valorarlo y decir, ¿qué me comunica? ¿Nada más que me siento moderno? ¿Nada más que me siento actual? ¿Que estoy más cercano a lo mío? ¿O me reúne y me une a lo anterior? Aquí, como en esto que estamos viendo, podemos ir viendo poco a poco cómo se van dando nuevas formas. Un cambio en un paradigma sobre lo sexual, una forma diferente de perderle un respeto mal pensado, mal planteado a formas artísticas antiguas. Y esto no quiere decir que lo desechemos o que lo destruyamos, simplemente que lo vemos de otra manera. Que no es como estábamos acostumbrados. Entonces, necesitamos necesariamente pensar lo diferente. ¿En qué necesitamos pensar diferente? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son estas nuevas formas? ¿Son diferentes a las anteriores? ¿O han cambiado y todavía no nos hemos acostumbrado a saber qué vamos a hacer con ellas? Entonces, vemos la original y pensamos, ¿qué le ha hecho? No solamente una intervención, sino también, ¿verdad? Cómo ha transformado en colores, en la forma de pensar la propia figura, en la manera en que se tienen que organizar los elementos que se van poniendo en el cuerpo. Esta manera es la que a mí me interesa que estemos trabajando. Es una manera diferente, porque no podemos pensar que lo que se hace actualmente no tiene una comunicación con nosotros. Pero tampoco podemos pensar que inmediatamente, simplemente porque lo vemos actualmente, vamos a poderlo comprender. A veces participamos de la emoción, participamos de la pasión del artista, pero no necesariamente comprendemos qué está sucediendo. A veces, ¿sí? Sucede que se ha transformado de manera diferente. Tenemos este elemento, ¿verdad? Que de repente decimos, ¿y cómo entiendo esto? Y acaba haciéndose una concreción de poesía. Y nos entendemos que es algo que refleja nuestra propia actualidad y nuestra propia modernidad. Pudimos encontrar en un momento determinado cómo dos letras se encierran en la O de Ego. Y lo que representa el Ego como tal, ¿verdad? Ese encerramiento, esa forma que está dentro de nosotros. Es una forma nueva de verlo. Nunca pensaríamos que alguien podría decir que una palabra se convirtiera en una poesía completa. Es una manera diferente de percibirlo cuando estamos más acostumbrados a trabajar con unos versos largos o con unas páginas completas. Y de repente nos damos cuenta que hay una concreción. O empezar a ocupar poco a poco la tecnología. Que se vaya mezclando con las nuevas formas artísticas que se van dando. Y poco a poco ir notando cómo se interactúan. No solamente que tengamos un cierto asombro o interés por la tecnología, sino también que podamos comprender cómo aplicarla. Así, Time no tiene sentido. Lo tiene así, cuando empieza a moverse. Es decir, nos damos cuenta que la propia palabra no hubiera tenido, pero en el momento en que empieza a marcar, nos damos cuenta que eso es, que la modernidad está señalada cuando nosotros reconocemos que hay algo que mide el tiempo. Si no lo midiera, no podríamos entenderlo, no podríamos comprender, no podríamos saber exactamente de qué se trata. Hay muchas otras formas que se pueden dar. Y cuando ocupamos la tecnología, cuando empezamos a trabajar con ella, poco a poco los artistas han ido involucrando también a los espectadores, a los lectores, a los usuarios. Podemos verlo aquí en silencio vacío. Es una forma poética que ha hecho Rodolfo Mata, un poeta mexicano, donde se interactúa para construir el poema con el usuario. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita sí acabamos de oír silencio vacío. Como ustedes se van dando cuenta, está en una página. No es un programa estrictamente, está en internet. Uno entra a la página y empieza a construir el poema. Así como se está dando. Quien lo está moviendo ahorita, el cursor, posiblemente, es un compañero nuestro de aquí, es la primera vez que está haciendo esto. Y está construyendo el poema. Poco a poco se van cambiando las palabras y las podemos ir leyendo horizontal, vertical, en travesía. Uno podría pensar, es solamente una selección de palabras, pero no, cuando lo leemos forman versos. Es una matriz que logró hacerse. Una matriz de organización donde ya no solamente es un poeta creador que me otorga un poema, que me lo da y yo lo leo, y que yo construyo una interpretación, sino que aquí, al mismo tiempo, yo voy construyendo parte del poema. ¿Cómo va quedando? Poco a poco se va moviendo. Es decir, si ustedes han estado observando, rápidamente va a transformarse y van leyendo y lo podrían pasar al papel e ir construyendo su poema. En un momento determinado se va a transformar, como ahora. Se lo ponen ahorita y empieza a moverse. Y se oye. Sosiega tal como. Y se va a empezar a mover. El silencio es un momento que no domina el que está trabajando. Esa es la parte donde el autor dice, no todo es libre, también participas conmigo. Es decir, no todo lo vas a manejar completamente. Es una manera de que ha roto los fundamentos de lo que estamos acostumbrados, de lo que podría ser la construcción de un poema. Inusual. Para muchos, extraña estar concibiendo de esta manera un poema. Es decir, es otra vertiente diferente, otra organización diferente que nosotros tenemos que ver. ¿Hasta dónde llega la comprensión? Eso es lo que me interesa. No solamente la parte productiva, que es la que está ahorita. No solamente la exploración, sino después, cómo me comunico, cómo me entiendo con ese poema. Y si ustedes participan en ella, como el que está acá arriba haciéndolo, como yo que lo hago, después, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Cómo lo hacemos social? Porque no estamos pensando solamente en que tenga una experiencia individual. El arte, en general, y por eso pudimos trabajar hace rato y ver la imagen del broncino, esta imagen renacentista, a parado en el tiempo. Quiere decir que se comunica con otros seres humanos que no tienen la misma historia que nosotros, que no tienen las mismas formas sociales ni el mismo pensamiento. Y de todas maneras, participamos en algo. Actualmente, igual, si estamos viendo esto, lo que acabamos de ver, el trabajo que estamos trabajando de esto de poesía, dijo, ¿cómo me comunico con él? Dice, ¿cómo voy a lograr que el otro, el que está en la otra pantalla, en su casa, encerrado, pueda comprender esto que acabo yo de hacer? Lo mismo sucede con las otras imágenes que me he visto anteriormente. Es decir, ¿cuál es mi interés? El que logremos encontrar un camino para saber que comunicamos algo, que estamos en común en alguna cosa. No se trata de hacer un pensamiento unitario, de decir, todos pensamos lo mismo, esta es la misma manera de concebir el arte. Si no se trata de saber que de algo que es ajeno a nosotros, en muchos sentidos, que construye otro en su inquietud, en su necesidad, en su rebeldía sobre el mundo, nosotros lo aceptamos. Y nos asombra y nos interesa. Pero, ¿cómo logramos participarlo? Ya no con él, sino con el de al lado. ¿Qué le digo al de al lado? ¿Con qué comunico? ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué me dijo a mí? ¿Con qué manera y con qué criterio puedo hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que explorar? Entonces, lo que estamos buscando es encontrar estos fundamentos de las artes, estos fundamentos simétricos. A veces son excesivamente provocativos, que esa es parte de lo que se puede trabajar. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que de repente empieza una conjunción muy propia de la modernidad, donde empezamos a notar que hay elementos que nuestra mente ya reconoce. Llevamos mucha época, mucha cultura, y de repente digo, ¡Ah, eso yo lo he visto! Sí, pero ¿lo has visto en dónde? ¿Verdad? ¿En dónde las dos partes? Es decir, platícame. Y lo importante es, ¿a qué me obliga cuando hago una forma de hiberdación como la que estoy viendo? Es decir, ¿cómo la puedo explicar al otro? Crea esto que he llamado la interculturalidad conflictiva, ¿verdad? Sé que son culturas diferentes, sé que resplenden a diferentes cosas y me van a causar un conflicto. Y necesito poderlo trabajar, necesito poderlo explicar a alguna otra persona. Entonces, poco a poco, tenemos que ir formando un nuevo fundamento de cómo acercarnos a esto. No se trata de explicar solamente la técnica artística, sino trabajar sobre el fundamento de cada una de ellas. Si sé y pienso que esto es una pintura, necesito saber exactamente ¿de veras? Es decir, ¿con lo que yo sabía de pintura o con mi acercamiento lo puedo explicar? ¿Qué hago cuando tengo este que es un anagrama matemático que es una forma de poesía? Es decir, sé que alguien lo hizo y no lo hizo, sí lo hizo un juego para no pensar la palabra lo hizo seriamente, que se oye extraña, sino lo hizo con la finalidad de comunicarse. Claro que encontró una reunión que a nosotros nos parecería francamente extraña entre poesía y matemáticas, pero lo hace con la finalidad de poder reunir otros elementos y dar un discurso diferente. Terminar con este último ejemplo donde se llama suma, ¿verdad? Y entonces están todos los elementos que han ido poniendo poco a poco y se va dando. ¿Lo leo? Sí. ¿Lo veo? Puede ser que también. ¿Lo veo matemáticamente? También. Es un acercamiento. Habría que pensar cómo le explico a otro después de que lo vio, de lo que sintió, cómo lo puedo valorar. Es decir, ¿de qué manera puedo decirle así es la manera que te comunicas como tal? Rompo hasta los contextos. ¿Qué veo? Rodillas, piernas, unos insectos. El tatuaje es una parte interesantísima del nuevo trabajo artístico. Si lo quitamos, diríamos, muy bien, perfectamente hechas, delimitadas, ¿verdad? Cada uno de los intextos parece que fuera anatómicamente elaborado. Puede estar en un libro de biología y podría estar perfectamente para aprender. Pero no está ahí, están en las piernas y la gente camina con ellas. Seguramente sale a trotar y lo está observando. Entonces me doy cuenta de que no puedo prescindir de la piel, no puedo prescindir de la textura que tiene cuando se hace el tatuaje. Sé que tengo que unirlo al propio tatuaje. No tendría sentido si no fuera de esa manera. Si nada más lo viera como un tatuaje podría tenerlo en un papel y sería suficiente. Pero es la casualidad que la gente no está haciendo eso. Busca una parte de su cuerpo y decide que en esa parte de su cuerpo va a traer una forma de expresión de sí mismo. Es algo que quiere ser, es algo de lo que va le está tratando de decirnos. Finalmente encuentra uno estas referencias. De repente corto la imagen y no sé. Es una fotografía de la época de la ista. Y entonces no sé exactamente a qué se refiere. Tu rostro tan desnudo. Porque hemos desnudado al arte de los principios que normalmente habíamos estado trabajando. Temblamos en muchos sentidos cuando vemos estas imágenes. Es una forma diferente de acercarse y que necesitamos estar preparados en el sentido de trabajar con otras formas de signos, con otros métodos para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Es una manera de comprendernos a nosotros mismos y reconocer este camino tan largo que el ser humano ha hecho. Desde esas primeras, por lo menos hasta ahorita, pinturas de hace 30 mil años en una caverna en Francia donde por primera vez los seres humanos decidieron con un tizón, con un pedazo de carbón, separar la piedra y convertirla en unos rinocerontes o unos leones. Separar una estalagmita y convertir su punta en la figura de una mujer. Desde ese momento hasta ahora hemos estado cambiando, tratando siempre de saber que hay una necesidad expresiva enorme y que no es suficiente con lo que decimos y que necesitamos encontrar cosas nuevas. Pero cuando encontramos esas cosas nuevas tenemos también la otra parte, la necesidad de explicarlas, la necesidad de saber cómo vamos a comprenderlas y qué nos quiso decir el otro. No solamente el artista, sino el otro que nos la enseña. ¿Qué quise decirles yo al enseñarles? Esa sería una pregunta importante. Yo ya no soy el creador de todo esto, sino solamente soy el divulgador de algo. Pero al divulgarlo tomo una postura, decido que algo tiene que ver con lo tal. Por eso hemos decidido que podemos explicar esto y por eso de repente se ha quedado para fortuna nuestra el rostro del arte tan desnudo con la finalidad de que podamos volverlo a llenar de gestos, de expresiones, de pasiones. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos